¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Diálogos desde la Colmena, espacio producido por la Dirección de Comunicación, Mercado y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello. En nuestro diálogo de hoy compartiremos con el sociólogo Tito Iván Lacruz, director de la Escuela de Ciencias Sociales de esta casa de estudio. Tito Iván Lacruz egresa de las Aulas de la Católica en el año 1994 con licenciatura en Sociología. Para el año 2000 finaliza un magíster en el área de la Universidad de Montreal en Canadá y actualmente curso un doctorado en Estudios de Desarrollo en el CEN de Centro vinculado a la Universidad Central de Venezuela. El profesor Lacruz comparte funciones administrativas propias de la escuela que dirige con la de investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP. Hoy está con nosotros para compartir su pasión por los procesos sociales dentro y fuera de la academia. Bienvenido profesor. Muchas gracias. El currículum nos habla, nos dice que desde el año 88 usted está vinculado con la UCAP. ¿Le gustaría que en algún momento se dijera que usted es un UCAVista integral? Sí me gustaría que en algún momento se le reconozca o se piense o tengan la imagen de uno como uno que a vista integral porque yo creo que eso encarna lo que uno aspira a hacer, ¿no? Los valores de la universidad, los valores de jesuitas ignacianos. Y un poco uno trata de hacer eso dentro de la carrera de uno, sea como investigador, sea como director. Y un poco en la trayectoria mía que empieza como estudiante de la Universidad Católica Andrés Bello, uno va poco a poco acumulando puntos en función de esos valores ignacianos. La católica tiene un profundo contenido social, ¿verdad? Ciertamente. Ciertamente. Y dentro de esto, pues, sociología, me imagino, pues, el hecho que tengamos una escuela de sociología de tanta historia, pues, marca una impronta dentro de la universidad. Ahora, ¿usted se considera un investigador social nato? La investigación social, en mi experiencia, y viéndolas de otros colegas, la investigación social ciertamente es una vocación, es una inclinación que uno tiene, basada en la curiosidad, en el deseo del conocimiento, en el interés por los otros, por el entorno. Pero también es como muchas artes, como muchos oficios, algo que se cultiva en la práctica, ¿no? Yo me desarrollé desde mi tesis de grado como investigador en un centro de investigación asociado, en aquella época la Universidad de Asisor, del padre Alberto Grusón. Y posteriormente continué mis trabajos de investigación en Canadá y después regresé a la universidad como investigador. Y yo siempre lo digo, mi currículum es básicamente un currículum de un investigador social. Dentro de la dirección de una escuela de ciencias sociales, pues, el elemento de investigación seguramente tiene un peso importante. Ahora, ¿cuál es la fortaleza de la escuela de ciencias sociales en UCAP con respecto a otras escuelas en otras universidades? La escuela de ciencias sociales comprende dos titulaciones diferentes, una relaciones industriales y la otra sociología. Ambas con fuerte basamento en la formación de ciencias sociales genéricas. Esto hace que el industriólogo no sea exclusivamente una persona dedicada a los recursos humanos, a la compensación, al tema laboral, sino tienen una buena base sólida que le permite dar una mirada bien amplia sobre el funcionamiento de la sociedad. En el caso de sociología, también compartimos con relaciones industriales otras fortalezas. En el caso de sociología, esa fortaleza es la fortaleza metodológica, teórica. Estamos orientados hacia la investigación, somos una escuela que formamos científicos sociales. Aspiramos que nuestros científicos sociales logren incorporar las herramientas de la metodología y de la ciencia social para resolver problemas en los entornos en los cuales ellos trabajan. Sean comunidades, sean empresas, sean organizaciones no gubernamentales, sean organismos políticos, organismos públicos. Entonces, la aspiración y el deseo nuestro es que el científico social sea una persona con capacidad de aplicación de las herramientas propias de las ciencias sociales. Sí. Ahora, ¿por qué son importantes los estudios sociales en la Venezuela de hoy? Los estudios sociales son muy importantes porque eso poco a poco nos devela cómo funciona nuestra sociedad, nos da un poco la mirada de conocer lo que es nuestro ser social, nuestra identidad como venezolano, nos explica un poco de dónde venimos apoyándonos en otras ciencias, como es el caso de la historia, la psicología social, la sociología y las relaciones industriales comparten muchos elementos con otras ciencias sociales afines y ciencias humanas como es el caso de la psicología. La ciencia social es importante porque nos permite dar una mirada más profunda a lo que nosotros conocemos o aún desconocemos sobre la sociedad venezolana. Nos permite entender el origen de nuestros problemas, nos permite tener pistas sobre la solución de los problemas y esos problemas pueden ser tan macros como la pobreza, pero a veces pueden ser problemas en entornos micro, como puede ser una empresa, una comunidad, un barrio, una organización, una institución. ¿La escuela que usted dirige realiza investigación? Sí. Nosotros en la escuela, todos nuestros egresados realizan trabajos de grado que están fundados en procesos de investigación científica, apoyados por tutores, profesores de metodología. Nuestra carrera tiene tres años de formación en metodología. Estamos vinculados, buena parte de nuestros profesores de metodología son investigadores sociales del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales y nosotros aspiramos prontamente en el marco de renovación académica a poder vincular nuestro pregrado con posgrados también fundamentados en la investigación social. ¿Cómo se diseñan estas investigaciones? ¿Los muchachos son los que proponen? ¿Ustedes tienen líneas de investigación? Un poco de ambas partes. Los estudiantes tienen intereses individuales, tienen inquietudes, temas que les gustan, dudas que les preocupan. Un poco van trabajando en función de lo que son sus profesores, las líneas de investigación de la universidad, de nuestra planta de profesores. Y un poco a través de ese juego, de ese encuentro entre lo que yo deseo y aspiro y lo que tengo dentro de la escuela, voy construyendo mi investigación. Y eso nos permite a nosotros tener cada año más o menos unas 60 o 70 trabajos de grados con temáticas muy diversas. Usted ha mencionado la posibilidad futuro de algo que resultaría interesante, sobre todo porque algunas de estas investigaciones no se queden en el camino, y es la vinculación de estas investigaciones de pregrado con posgrado. ¿Cómo se pudiera hacer, se pudieran establecer líneas concretas de investigación, trabajos que comiencen en pregrado y que posteriormente en posgrado se finalizan, se culminen? Sí, nuestro deseo es que dentro de las áreas en las cuales somos fuertes, tanto en relaciones industriales como en sociología, podamos garantizar que los muchachos a través de una investigación realizada en pregrado, realicen el primer paso de poder fundamentar una formación profesional que les permita posteriormente engancharse con posgrado, en áreas donde pudiera haber compensación, relaciones obrero-patronales, en el caso de sociología sea la investigación, la teoría, la intervención social. ¿Hay diseños? ¿Se han pensado cambios en el diseño del pensum de la escuela que usted dirige? Sí, estamos en pleno proceso, estamos en el marco del proceso de renovación académica, estamos realizando cambios bastante profundos en la escuela, vamos prontamente a hacer una escuela de cuatro años en semestre, estamos fortaleciendo las relaciones temáticas entre una especialidad y otra, buscando nudos y materias comunes en las cuales trabajemos de manera más profunda el trabajo pedagógico y formativo con nuestros estudiantes, y la idea es que posteriormente esta renovación también se incule con la creación y el fortalecimiento de la formación en posgrado. Cuando usted habla de cuatro años en semestre, actualmente, ¿cómo es el diseño? Cinco años anual, actualmente somos una carrera de cinco años anual. O sea, sería un cambio importantísimo, ¿no? Sí, sin lugar a dos un cambio bastante grande y lo hemos logrado con el apoyo de profesores, estudiantes, de autoridades también, poco a poco. ¿Se tiene un estimado aproximadamente en cuánto tiempo pudiera darse este cambio? Bueno, nuestro ritmo de trabajo apunta para que ya el año próximo, el año académico que viene, tengamos la primera corte que entraría con un nuevo currículum en la Escuela de Ciencias Sociales. ¿Y la escuela que usted dirige, qué papel juega dentro del Plan Estratégico 2020? Nuestra escuela es, junto a otras escuelas, también de la universidad, de alguna manera tiene una base muy fuerte en el componente de investigación social que aparece dentro de una de las competencias generales de la universidad, el aprender a aprender y el aprender a investigar, ¿no? En ese sentido, nuestra escuela, con nuestra formación metodológica, junto a otras escuelas, como por ejemplo psicología, digamos, encarnamos mucho ese espíritu de investigador, en el caso nuestro investigador social. Pero por ser la Escuela de Ciencias Sociales, también encarnamos mucho la aspiración de intervención y de cambio en los entornos sociales que nos rodean. En ese sentido, la escuela es muy cercana a los valores de la universidad, a las aspiraciones del Plan 2020, en función de que somos una escuela con orientación principalmente social. Su vinculación con trabajo de investigación aquí en Lucaba es importante. ¿Qué improntas han marcado esos trabajos de investigación, por ejemplo, en su momento, el proyecto de pobreza, toda la línea de investigación que están desarrollando con los estudiantes, con la juventud? ¿Qué improntas han podido marcar dentro de la sociedad venezolana? Por ejemplo, el caso de los estudios de pobreza, que continúan realizándose, es muy importante porque han logrado colocar, digamos, en la vitrina del venezolano, de la opinión pública, el tema de pobreza. Ha traído, digamos, información. Ha permitido que la universidad, y particularmente el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, sea un portavoz del tema de pobreza. Y han logrado sincerar con información empírica algunas cosas que se dicen sobre el tema de pobreza. Hay otras investigaciones que se realizan. Por ejemplo, actualmente se está realizando una investigación sobre el tema de juventud en el marco de los 60 años de la universidad. Y también ha marcado muchas improntas, investigaciones de menor alcance en las áreas de violencia, en el área de relaciones laborales y de apoyo organizacional. ¿Por qué una investigación sobre el tema de la juventud? Porque, bueno, nuestro entorno es básicamente un entorno juvenil. Nuestro, digamos, personas inmediatamente cercanas, por nuestra labor docente, por nuestra labor universitaria, son jóvenes. Pero no solamente por eso, no nada más por el hecho de que seamos una universidad, sino porque cuando vemos desde el punto de vista demográfico cómo es el cambio que actualmente vive Venezuela, nos estamos dando cuenta que estamos pasando de ser de una sociedad de niños y adolescentes a ser una sociedad de jóvenes. Estamos hablando de jóvenes entre 19, 20 años y 30, más o menos. O sea, estamos en una transición demográfica donde la mayor parte de nuestra población está aproximadamente en esos periodos de edad. Y por eso es que queremos hablar de jóvenes. Porque la juventud, si bien ahorita es el factor más importante en la sociedad, por razones, digamos, de crecimiento poblacional, también es la población que tiene menos oportunidades. Tiene menos oportunidades para continuar sus estudios en las universidades, tiene menos oportunidades laborales, el desempleo juvenil es prácticamente el doble del promedio nacional. Entonces queremos centrarnos en ese tema, porque consideramos que hay muchas cosas que decir, que aportar, que reflexionar sobre el tema de los jóvenes en Venezuela. ¿Y la escuela que usted dirige, ¿se relaciona con estos proyectos macro de investigación de la universidad? Sí, nuestros profesores, buena parte de los profesores que han trabajado, por ejemplo el profesor Luis Pedro España, María Gabriela Ponce, la profesora Jenny Zúñiga, Anissa Freite, son profesores también de nuestra planta. Ellos incorporan dentro de sus cátedras los temas que ellos trabajan en estas investigaciones. Y también nosotros buscamos que nuestros estudiantes se relacionen con los proyectos que ellos desarrollan. Bueno, un buen campo allí para el desarrollo de sus habilidades en investigación. Profesor, muchísimas gracias por haber estado aquí en nuestro programa. Hemos llegado al final de este diálogo desde la colmena con el sociólogo Tito Lacruz, director de la Escuela de Ciencias Sociales. Pronto estaremos nuevamente con ustedes con otro tema de interés. Y para conocer más detalles sobre estudios sociales, los invitamos a visitar nuestra página web, www.cat.edu.be. ¡Hasta una nueva oportunidad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!